Se reportan múltiples heridos de gravedad en la tarde taurina organizada en el distrito de Pariahuanca de la provincia de Caruaz, cuando el tabladillo del coso taurino colapsó por lo débil de la estructura y el peso de los asistentes. Los heridos suman a más de 15, entre ellos dos menores de edad, consideración que fueron trasladados en vehículos particulares y luego por unidades de serenazgo y policía a los centros de salud cercanos. Son más o menos 100 metros a 110 metros de tabladillos que se han colapsado por el peso de los espectadores de este evento taurino en el distrito de Pariahuanca. Nos indica que son varios los heridos, o sea, todavía ha identificado el número. Pero esto ocurrió, ¿qué hora señora? ¿Qué hora fue? Más o menos a las cuatro y media. Cuatro y media de la tarde. ¿Cuántos heridos ha habido más o menos aproximadamente? ¿Usted haya podido contar? Más o menos a las cuatro y media de la tarde. ¿20? Algunos de consideración. Algunos de consideración y algunos no tan de consideración. Incluso niños. Niños. Niños incluso, ¿no? Niños, adultos, jóvenes. Felizmente nada que lamentar. No se sabe todavía. Pero ha habido graves también. Sí, hay dos graves ahí. Ya. ¿Habido ambulancia en ese momento sobre el traslado de los heridos o no? No, solamente ha llegado la policía y han trasladado así con los cargos particulares. Con los vehículos particulares. Sí. Pero no tiene permiso nada a esta actividad. No tiene permiso, ¿no? No tiene permiso. Yo desconozco que acabo de llegar unos diez minutos. ¿Y a qué se ha enterado en todo caso? Me enteré cuando venía del punto del desfile. Ya. Estaba por Taricá y sucesiva. Ha ocurrido esta negligencia de lo que han armado el palco. ¿Usted sabe si tenía autorización? No, desconozco. Tengo que averiguar al funcionario quién es el funcionario legalmente. Ya. ¿Hay heridos? ¿Sabe usted de heridos? Sí, hay heridos. ¿Cuántos heridos? Hay daño. Ahora unos diez, quince, veinte heridos, no se sabe. Hay personas afectadas de todas maneras. ¿Indicaban que no tenía autorización municipal? No, desconozco eso, sí. Los asistentes lamentaron este incidente por el número de heridos, ya que el espectáculo taurino no contaba con autorización municipal y menos la seguridad. Los organizadores fugaron una vez registrado el incidente por temor a ser agredidos, ya que pese a las exigencias tampoco les devolvieron las entradas que costaron veinte soles por persona. Hemos centrado cuatro personas y hemos pagado ochenta soles. ¿Ya? Cinco personas, María. ¿Cinco personas? Sí. Es aparte, pues. ¿Y qué ha pasado? ¿No ha habido el espectáculo? No ha habido espectáculo, si ha caído el estrado lo que han armado. Todo, todo accidentado, es la gente. Menos mal que nosotros salimos a tiempo porque nos dijeron que se estaba moviendo el estrado, hemos salido nosotros a tiempo. En la puerta reclamamos nuestra devolución de dinero y no quisieron. ¿Y el organizador no les ha dado explicación? Se fugaron al toque. Se fugaron? Sí, al toque se fugaron. ¿Y qué cantidad de gente más o menos hoy día? Ha estado con baila, con rotar de pie, con todo. O sea, más de cien, doscientos... Sí, claro. Entonces, por eso, están pidiendo toda la gente en realidad la devolución y hay muchas accidentadas. Ajá. ¿Hay niños accidentados? Sí, también hay niños. Se han roto el brazo todo ahí. Él se ha golpeado las piernas todas. ¿Qué es malo? Sí, me está ahí. ¡Uy, Dios mío! ¿Usted se agotó? ¿Se agotó, señora? Se agotó. Sí. Se han caído los señores de adultos, todos, los niños. Los niños estaban ahí con sangre, sus caritas, todo ahí. Sí, sus manos también, ya está una abuelita. La señora ya ha roto. El kiosk y las sañas. Se ha roto la mano. Sí, se ha roto la mano. Sí, se ha roto la mano. ¿Y les cobraron entrada? Sí. ¿Cuánto estaba la entrada? Veinte soles. Adultos y niños diez soles. Totalmente, mi familia, hemos pagado doscientos soles. Imagínate. ¿Y para no, no había espectáculo? Para no ver nada. Más bien salir todo mal viniendo, todo nervioso. Hasta ahorita está llorando. Achoso. Porque las cosas vamos allá. Gracias.